Un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora se encuentran atentos a la programación de su canal comunitario Sonson TV. Les damos la bienvenida a todos ustedes que siempre están pendientes todos los jueves a las 6 y 30 de la tarde con este espacio de educación e información que tiene que ver con el medio ambiente. En el día de hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar respecto al smog y de cómo de acuerdo a cuando las personas o mejor dicho la demografía va aumentando también este problema se acrecienta porque eso lo vamos a ver precisamente en esta primera parte del programa de enlace ambiental. Así que bienvenidos con el tema de hoy, el smog. El aire que se respira en casi todos los lugares de la Tierra tiene una composición normal aproximada en volumen del 78% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. El 1% restante con ligeros cambios está conformado por el argón con 0,94%, el bióxido de carbono con 0,04%, otros gases nobles, vapor de agua, partículas en suspensión, vapores y gases que varían de acuerdo con las condiciones atmosféricas, situación geográfica, cercanía de industrias, tránsito vehicular y otras fuentes de emisión. Esta composición es más o menos constante sobre la superficie terrestre y aún en lugares geográficos de gran altitud la proporción de oxígeno 21% sigue siendo casi la misma. Así, la dificultad que se experimenta para respirar es debida más al descenso en la presión atmosférica inherente al aumento de altura, que implica un mayor esfuerzo para inhalar el aire que a la baja concentración de oxígeno. Toda variación en la composición normal del aire se considera como contaminación. Los contaminantes, es decir, las sustancias que producen la contaminación, son primarias y se encuentran tal como fueron vertidos a la atmósfera y secundarios cuando provienen de reacciones químicas de los contaminantes primarios entre sí y con otros componentes del aire. Cuando se utilizan combustibles fósiles, como por ejemplo las gasolinas, toda una variedad de contaminantes son emitidos dentro de la tropósfera, que es la región de la Tierra donde vivimos, desde el nivel del suelo hasta aproximadamente 15 kilómetros. Dos de los contaminantes emitidos son los hidrocarburos, gasolinas no quemadas y el óxido nítrico. Cuando estos contaminantes alcanzan la altitud suficiente, se sucede una cadena de reacciones por su interacción con la luz solar y como consecuencia el óxido de nitrógeno es convertido en dióxido de nitrógeno. Este es un gas de color marrón que a niveles elevados de inmisión puede contribuir a la aparición de nieblas urbanas. La falta de calidad del aire puede traer problemas muy graves de salud. El smog fotoquímico se presenta en muchas áreas urbanas. Veamos entonces cómo se desarrolla y cómo podemos nosotros analizar y observar este tipo de comportamientos climatológicos, especialmente en la atmósfera. La palabra smog proviene del término usado en inglés smog de humo y fog de niebla. La palabra smog se usa para designar la contaminación atmosférica que se produce en algunas ciudades como resultado de la combinación de unas determinadas circunstancias climatológicas y unos concretos contaminantes, que quiere decir humo, y de fog, niebla. La gran cantidad de contaminantes que se acumulan en la atmósfera forman enormes nubes que impiden el paso del aire y que se componen principalmente del monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos, que junto con todos los contaminantes y la acción de la humedad ambiental y la luz solar forman el smog. Smog es un nombre vulgarizado, dado a una niebla gris que aparece en los periodos de calor dentro de las atmósferas urbanas de la mayoría de las ciudades. El smog se produce como un efecto final de la aparición del ozono en la atmósfera. Los contaminantes más importantes que constituyen a la generación del smog son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Los periodos de smog pueden extenderse durante largos periodos de tiempo y aparecen cuando los contaminantes están atrapados en regiones con aire caliente, en los días de verano o invierno, dependiendo de las variables climatológicas. El viento puede favorecer la aparición de smog a una cierta distancia del lugar en que se han producido las emisiones. Si la ciudad se encuentra rodeada de colinas o montañas, el smog aparece de forma general alrededor de la ciudad. Algunos otros son producidos por industrias, fábricas, maquinaria y los residuos de todo tipo de combustibles, desechos de productos químicos de fábricas y laboratorios. El bióxido de azufre es uno de los componentes principales del smog y es producido por la combustión de aceites minerales y carbón para producir energía y se usa en las industrias y en los hogares para la calefacción. Este por sí solo no es muy tóxico, pero cuando el azufre o gas sulfúrico reacciona ante la humedad y la luz solar, el bióxido de azufre que lo compone se transforma en trióxido de azufre, que es un gas muy tóxico. El smog causa grandes daños a los animales, plantas y al hombre, provocándoles enfermedades respiratorias. El smog es una mezcla de humo y niebla que se acumula a veces encima de concentraciones urbanas y sobre todo industriales. Las emisiones de los autos pasan a la atmósfera en forma de monóxido de carbono y el contaminante regresa después a la tierra por la acción de la lluvia o va actuando en forma de smog fotoquímico. El aire como el agua se está envenenando con los productos derivados de una sociedad tecnológica en expansión. La contaminación del aire no es problema nuevo, existe desde que el hombre vive en las ciudades. Lo nuevo es el alcance y la gravedad de ella. La mayoría de las ciudades principales del mundo debe ahora esforzarse por combatirla cuando alcanza altos niveles. Además, el smog de las ciudades está derivado hacia muchas zonas suburbanas y rurales, donde es alimentado por automóviles, incineradores y plantas de calefacción. Antes la contaminación del aire urbano se consideraba solo un problema de humo en la atmósfera. Evidentemente, la puente principal del humo es la industria, que consume grandes cantidades de carbono, petróleo y otros combustibles fósiles. Se acuñó la palabra smog y por lo general se suponía que denotaba simplemente una mezcla de humo y niebla. Los automóviles son una fuente principal de contaminación del área urbano en todas partes. Por ejemplo, el smog fotoquímico ha puesto a la Ciudad de México entre las más contaminantes del mundo. Por ejemplo, automóviles, ómnibus y camiones producen el 60% de la contaminación del aire, así como las masas de agua. La atmósfera puede limpiarse a sí misma de contaminantes, mientras estos no se produzcan en excesivas cantidades y concentraciones. El smog tiene que ver también con los problemas de salud del aparato respiratorio, específicamente con las membranas que recubren el pulmón. Además, decíamos también que el smog tiene que ver con el clima, porque de acuerdo al calor que realicen y también a los estados climáticos que se presenten, tiene que ver mucho el smog y cómo es su comportamiento. Vamos a aprender entonces cuáles son esos problemas respiratorios que nosotros podemos tener cuando se presenta en nuestra área donde vivimos este acontecimiento, como lo es el smog. El llamado smog industrial o gris fue muy típico en algunas ciudades grandes como Londres o Chicago, con mucha industria, en las que hasta hace algunos años se quemaban grandes cantidades de carbono y petróleo, pesado con mucho azufre, en instalaciones industriales y de calefacción. En estas ciudades se formaba una mezcla de dióxido de azufre, gotitas de ácido sulfúrico formada a partir del anterior y una gran variedad de partículas sólidas en suspensión que originaba una espesa niebla cargada de contaminantes con efectos muy nocivos para la salud de las personas y para la conservación de edificios y materiales. En la actualidad, en los países desarrollados, los combustibles que originan este tipo de contaminación se queman en instalaciones con sistemas de depuración o dispersión mejores y raramente se encuentra este tipo de polución, pero en países en vías de industrialización como China o algunos países de Europa del Este todavía es un grave problema en algunas ciudades. En muchas ciudades el principal problema de contaminación es el llamado smog fotoquímico, con este nombre nos referimos a una mezcla de contaminantes de origen primario. Esta mezcla oscurece la atmósfera, dejando un aire teñido de color marrón rojizo cargado de componentes dañinos para los seres vivos y los materiales, aunque prácticamente en todas las ciudades del mundo hay problemas con este tipo de contaminación, es especialmente importante en las que están en lugares con clima seco, cálido y soleado y tienen muchos vehículos. El verano es la peor estación para este tipo de polución y, además, algunos fenómenos climatológicos, como las inversiones térmicas, pueden agravar este problema en determinadas épocas, ya que dificultan la renovación del aire y la eliminación de los contaminantes. En la situación habitual de la atmósfera, la temperatura desciende con la altitud, lo que favorece que suba el aire más caliente, menos denso, y arrastre a los contaminantes hacia arriba. Se sitúa sobre el aire superficial más frío e impide la ascensión de este último, más denso, por lo que la contaminación queda encerrada y va aumentando. Las reacciones fotoquímicas que originan este fenómeno suceden cuando la mezcla de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos volátiles emitida por los automóviles y el oxígeno atmosférico reaccionan, inducidos por la luz solar, en un complejo sistema de reacciones que acaba formando el ozono. El ozono es una molécula muy reactiva que sigue reaccionando con otros contaminantes presentes en el aire y acaba formando un conjunto de varias decenas de sustancias distintas. El smog que se presenta en nuestros lugares donde vivimos, en unos es mucho mayor y en otros menos. También todo depende de la cantidad de automóviles, de industrias que tengamos a nuestro alrededor. Vemos también que la lluvia se hace parte del smog y no necesariamente tiene que llover, sino que también la niebla hace parte de este proceso. Así que todos tomar un poquito de conciencia y también aprender frente a este comportamiento de la naturaleza. Más que de la naturaleza, es de nosotros mismos, porque somos nosotros los seres humanos los que a medida que avanzamos y nos ampliamos, estamos generándole ese daño tan grave al medio ambiente y que tendrá repercusión, por supuesto, en nuestra salud. En la mayoría de la ciudad, los problemas de smog son particularmente acusados los días de verano como consecuencia de que la formación de smog depende de la temperatura y la luz solar. Es en la tarde y al comienzo de la noche de estos días calientes cuando se soportan las máximas concentraciones de smog. A lo largo del día, los rayos del sol han roto los gases de escape procedentes de los motores de los vehículos y de la industria que por la noche darán lugar a esta sopa química. El smog causa daños severos en los cultivos y en la vegetación. El smog es uno de los factores que en estos momentos afectan a la reducción de determinadas masas forestales. Los episodios de smog pueden generar serios problemas de salud pública por efectos inmediatos sobre el aparato respiratorio de las personas afectadas o sensibles. Los efectos a corto plazo sobre la salud abarcan desde fenómenos de irritación ocular o del tracto respiratorio a irritaciones de diferentes mucosas. Pueden llegar a percibirse una carencia de capacidad respiratoria hasta incrementar la frecuencia en los ataques por asma y la hospitalización por problemas respiratorios agudos. Las personas que realizan actividades físicas moderadas o de elevado rendimiento durante estos episodios tendrán inevitablemente problemas de salud. Las personas más sensibles a los efectos irritantes del smog detectan sus síntomas una o dos horas después de la exposición. Es importante señalar que respirar el aire lleno de smog puede ser peligroso porque el smog contiene ozono, un contaminante que puede dañar nuestra salud cuando existen niveles elevados en el aire que respiramos. Los científicos han estudiado los efectos del ozono en la salud por muchos años. Hasta ahora han encontrado que el ozono puede causar daños en los pulmones, irritar el sistema respiratorio. Cuando esto sucede, el ser humano empieza a toser, malestar por irritación en la garganta, así como sentir molestias incómodas en el pecho. Estas molestias se pueden presentar por varias horas cuando el individuo se encuentra expuesto al ozono. El ozono puede disminuir la función de los pulmones, pero ¿qué significa esto? Se refiere a que el volumen del aire que requiere el ser humano, o que inhala cuando aspira normalmente, se dificulta para exhalar. La función pulmonar reducida puede ser un problema serio para las personas que trabajan al aire libre, como lo son atletas y otras personas que laboran a la intemperie. Cuando los niveles de ozono están altos, más asmáticos sufren de ataques de asma y prontamente requieren de atención médica o el uso de medicamentos adicionales. Esto se explica por qué el ozono hace a las personas más sensibles a agentes más comunes que provocan ataques de asma. Estos provienen de los insectos, el polvo, las cucarachas, las mascotas, el hongo y el polen. Asimismo, el ozono puede inflamar y dañar el recubrimiento del pulmón, debido a que se ha comprobado que el efecto del ozono daña las células que recubren los espacios del aire en el pulmón. Al cabo de algunos días, las células dañadas son repuestas y las células muertas se descartan, de manera parecida a la piel que se escama después de una quemadura de sol. El ozono provoca conjuntivitis, disminución en la agudeza visual, un aceleramiento en los procesos del envejecimiento de las células, sobre todo de los pulmones, causando fibrosis y cáncer pulmonar. Las partículas suspendidas en el aire causan afecciones cardiovasculares y respiratorias, debilitando el sistema inmunológico, así como daños en el tejido pulmonar y cáncer. Además, como las partículas están compuestas de esporas, polen y restos de desechos biológicos, pueden causar enfermedades digestivas. La contaminación atmosférica producida en algunas ciudades se denomina smog. Este fenómeno es resultante de la combinación de ciertas condiciones atmosféricas y determinados contaminantes. Estos contaminantes se originan bajo altas presiones, lo cual provoca el estancamiento del aire, obligando a la permanencia de los contaminantes en las capas bajas de la atmósfera, ya que el smog es más denso que el aire. Todas las actividades humanas contribuyen a la creación del smog, las industrias que liberan sus gases, los automóviles y los hogares, con sus excesos de combustión. El smog se origina como una mezcla de polución atmosférica, con concentraciones de óxido de sulfuro y de nitrógeno, hidrocarburos, partículas de plomo, manganeso, níquel, cobre, zinc y carbón. Se identifican dos tipos de smog, el fotoquímico y el industrial o sulfuroso. El smog fotoquímico es el que se origina en la combustión de los motores de los automóviles e interactúa con la luz solar. Contiene altas concentraciones de azufre y de partículas. El smog no es un contaminante atmosférico, sino la consecuencia de la contaminación atmosférica. Y el smog industrial es de color gris y fue muy común en ciertas ciudades como Londres y Chicago, donde las numerosas industrias quemaban grandes cantidades de petróleo y carbón, donde se daba una importante emisión de azufre, en una mezcla de dióxido de azufre, gotitas de ácido sulfúrico y muchas sustancias sin suspensión. El smog tiene efectos directos sobre la salud humana, vegetal y animal. Los mismos son variados, tos, irritación ocular y de las vías respiratorias, fatiga, anemia, etc., sin contar con la incidencia que tiene sobre afecciones como alergias, asma y otros problemas pulmonares. El smog puede llegar a ser mortal en casos extremos de contaminación. En 1943 se produjo un caso de contaminación con smog fotoquímico a raíz de una racha de calor en Los Ángeles. Para solucionarlo se tomaron algunas medidas preventivas, colocando filtros catalizadores en los tubos de escape de automóviles, logrando que bajaran las concentraciones de ozono. En 1952, en Londres, hubo un caso de smog con grandes concentraciones de azufre y partículas de hollín, debido a cinco días de condiciones atmosféricas desfavorables que provocaron la muerte de cerca de 3.500 personas. Estos sucesos trágicos tuvieron como consecuencia la adopción de medidas para el control de la contaminación en los Estados Unidos y algunos países de Europa y también el desarrollo de estudios de la contaminación y sus consecuencias. Y dejando a un lado el tema del smog, pero no por ello restándole importancia, porque recordemos que nosotros tenemos la potestad, por decirlo de alguna manera, de que el planeta Tierra se conserve. En nuestras manos se encuentra que el planeta Tierra nos dé a nosotros cosas buenas y no que tristemente nos devuelva lo que nosotros le estamos causando. Ejemplo, el smog. El smog nos causa entonces, como vimos, enfermedades respiratorias. ¿Y quiénes lo producimos? Pues nosotros, porque no es la naturaleza la que lo produce. Entonces, a continuación vamos a ver notas informativas que tienen que ver con los animales. Esperamos les guste. ¿Sabías que el gorila cuando tiene hambre saca la lengua? Lo mismo, un cocodrilo, sin embargo, no puede sacar la lengua. ¿Sabías que el anfibio más venenoso es la rana flecha venenosa que vive en Colombia? ¿Sabías que las serpientes más venenosas son las marinas, la hidrofis y la udropis? El taipán del nordeste de Australia es uno de los venenos más potentes. El veneno de una sola de estas serpientes puede matar a 125.000 ratones. ¿Sabías que las serpientes marinas del género hidropis tienen un veneno 100 veces más potente que la del taipán? El pulpo de anillos azules es el molusco más mortífero. Su picadura puede matar a un ser humano. Luego de ver estas notas informativas, qué bueno aprender a realizar una deliciosa receta y muy sencilla. Esta es una ensalada de mango con papaya, así que tome lápiz y papel que aquí está Cocine Fácil. Para la receta de hoy tenemos ensalada de mango y papaya. Los ingredientes para cuatro personas son dos mangos, una papaya, un plátano, dos kiwis maduros, un cuarto de piña fresca, tres tajadas de melón, tres cucharadas de zumo de limón, tres cucharadas de azúcar, un manojo de menta fresca, una rama de canela, fresas, moras y ciruelas de adorno. Son tres pasos muy sencillos. El primero, lavamos y cortamos la fruta en unidades de un tamaño medio. Luego, cortar la papaya longitudinalmente a lo largo a modo de tajadas finas. El melón, cortarlo en dados de tamaño medio. Cortar los mangos también. Los kiwis en rodajas. La fresa se lava bien y se corta en cuatro trozos. La piña fina y de tamaño reducido como gajos. El plátano en rodajas con un poco de grosor. Utilice el limón para evitar que la fruta se envejezca, rociándola con el zumo. En una cacerola se puede hacer un almíbar con el azúcar, la canela, un poco de zumo de lima y la menta fresca y media taza de agua. Se mueve con fuego moderado hasta que se disuelva el azúcar. Una alternativa al almíbar más sencilla, un zumo de naranja, se añade el azúcar y luego se rocía. El último paso, el paso tres, se añade el almíbar sobre la fruta o el zumo de naranja. Se decora con presas, moras, ciruelas y unas hojas de menta. El agradecimiento especial es para todas las personas que siempre están atentas a la programación. Recuerden ver los contenidos también de los programas, de los diferentes programas que tenemos en el canal comunitario Sonson TV, de la nueva parrilla de programación. Hacer las sugerencias e inquietudes a través de sonsontv.com, que esto nos enriquece a nosotros para llevarles mejores contenidos a ustedes hasta sus hogares. Muchísimas gracias entonces y nos vemos dentro de ocho días con un tema relacionado con el medio ambiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.